Nos ponemos en sintonía con la primera entrevista de la mañana, vamos a dialogar con el analista político Jorge Borgognoni. Hoy se pone en funcionamiento el decreto de necesidad y urgencia comunicado por el gobierno nacional y también está en el centro del debate y en el centro de la escena la ley ómnibus girada al Congreso de la Nación. Queremos analizar un poco estas circunstancias, por eso lo convocamos a través de la línea telefónica. Jorge, bienvenido al aire de remedio chino en K2 Radio Necochea. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pacho. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, ¿qué podemos decir en principio del DNU? ¿Qué implica que se ponga en vigencia en el día de hoy? ¿Crees que más allá de que entre en vigencia se va a implementar? Porque una cosa es que entre en vigencia y otra cosa es que, por ejemplo, se implemente la derogación de la ley de alquileres, por ejemplo, entre algunas de las cosas en las que pienso. ¿Vos qué lectura haces de esta situación? Bueno, esa era una de las cosas que ayer, incluso, y disculpad el atrevimiento, digo, pero que conversaba con otros colegas y le decía, digo, muchachos, por ahí tenemos que frenar con... Digo, lo hago exageradamente, ¿no? No, no veamos tantos grandes fantasmas cuando no están todavía construidos. Y abonando un poco la introducción de lo que vos decías. Digo, el mega DNU de mi ley es enorme, enorme, enorme por donde lo agarremos. Y cuando vos abrís un frente de 360 grados, porque atacó, creo que hasta la... Básicamente tiene cualquier materia que a uno se le puede llegar a ocurrir en materia institucional, o en alguna actividad económica particular, o en algún interés social dado, hay algo que lo afecta. Pero, como todo DNU, después necesita reglamentación. Y en esa reglamentación, Pacho, todavía ahí va a haber largo y tendido debate, te digo, ¿no? Ahí va a haber un proceso incluso también de enojos internos, y más de alguna de esas cuestiones va a quedar desactualizada. Porque hoy parece que el efecto shock parece muy bonito, el crédito social todavía está, el ajuste lo bancamos, a regañadientes, pero digo, lo bancamos, hay alguna mini explosión social de reclamos diciendo, no, mirá, esto no, flaco, en esto sí, pero en esto no, nosotros te dimos el apoyo y nos está dando la espalda y demás. Digo, que parece lo más cercano a Menem cuando dijo en un momento, y si yo le decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Digo, bueno, es lo más parecido en ese sentido. Digo, ahora, ¿qué efecto va a tener esto? El efecto lo vamos a ver de acá cinco o seis meses. ¿Cinco o seis meses? ¿Tanto? Porque justo te iba a preguntar por el tiempo, dijiste, esto va a llevar mucho tiempo. No, ¿sabes por qué? Porque la economía, Pacho, se va a ir acomodando a lo largo de ahora. Cuando vos, supongamos que activás alquileres, y lo reglamentás, y en el medio reglamentás cómo es la importación, y en el medio reglamentás otras determinadas cuestiones, y así. Y vos vas a ir viendo que en algún momento se va a achicar la economía, porque se va a contraer por el mismo sistema que se está proponiendo. Entonces, tus mil mangos que ganarán a fin de mes no te van a alcanzar para lo que vos llegas hoy. Te va a alcanzar para menos. Y encima los precios van a estar un poquito más caros, sobre todo lo que tenga que ver con servicios públicos, sobre todo lo que tenga que ver cuando vos tengas que en día los pida el colegio, y ahí no va a haber tanta oferta y demanda. Ahí va a haber, yo, torcido por una cuestión de calendario. Y si no interviene el Estado, va a ser caro. Y ahí va a haber distancia, Pacho. Ahí va a haber distancia y ahí va a haber enojo en serio. Ok. ¿Y cuál te parece que va a ser la reacción del Congreso? Porque en un principio la sensación era que, o por la justicia o por el Congreso, se podía detener, si se quisiera, ¿no?, esta cuestión. Pero todo parece ser que en el Senado avanza a una aprobación, ¿no?, como que se alcanzarían los acuerdos. El DNU necesita de una de las dos cámaras que establezca su validez o no. Y todo parece ser que por el lado del Senado podría habilitarse. ¿Vos qué información tenés? Sí, sí. El Senado como que va con un andarivel distinto a diputados. Y pareciera que eso, todo ese grupo de senadores, vivieron en una Argentina totalmente distinta a la que vive el 90% de la Argentina, ¿no? Digo, en ese punto es como que hacen un caso omiso importante a que el costo hoy esa famosa casta no lo está pagando. Hoy no es el problema si hay café media luna o no en la Casa Rosada. Ese no es el costo de la casta. O al menos nosotros lo entendemos de forma... Los números grandes venían por otras cuestiones. Los números grandes vienen por los grandes negocios financieros que se hacen, por los grandes tomadores de deudas, por los grandes negocios que se hicieron históricamente a lo largo de todo este tiempo. Yo, el temor que tengo y que considero en esto, que si el Congreso genera y otorga y delega toda esa cantidad de facultades en el Ejecutivo, pierde su razón de ser, que es el debate, que es la negociación. Que la negociación en el buen sentido de la palabra no tomen como una cuestión de la negociación de yo te voto la ley, sí, me das 15 contratos. Eso es muy chiquito. Si la verdad es que se resuelve de esa forma, es una lectura muy, pero muy lineal y hasta te diría casi siglo XVIII, digo, ¿no? Ampliar el Estado a costa de conseguir determinados fondos. Hoy creo que los ajustes se han dado internamente de otra forma y la palabra ajuste está siendo muy aceptada socialmente. No sé hasta dónde. Se puede tirar ese concepto, pero Pacho, no va a dar porque eso en algún momento... Entiendo, vos estás haciendo una lectura de que por ahora todo va a poder ir encaminándose, pero de continuar en esta dinámica, dentro de un tiempo puede haber alguna reacción un poco más contundente. Yo tengo información de que, por ejemplo, hay contadores en este momento en el cierre del año que le están diciendo a sus clientes que no se dejen llevar por lo que indica el DNU, que no hagan modificaciones en su dinámica cotidiana en relación con el DNU porque este puede ser amparado o puede ser hecho atrás por distintas circunstancias. ¿Vos te parece que esto se va a implementar? Que, por ejemplo, no sé, hoy se pueden firmar contratos sin la ley de alquileres que existía o se pueden tomar decisiones en función del DNU o que la gente, en función de las decisiones que tiene que tomar, fundamentalmente de medio rango para arriba, a nivel comercial y empresarial, van a hacer caso de lo que indica el DNU. Y van a tener mucho del caso por caso. Ok. No se va a poder generalizar, porque en el caso por caso es donde vos vas a encontrar que aquí lo vas a alquilar muy barato y con una vieja ley, o alguno va a alquilar con una ley casi leonina y dañina, o va a considerar que sus ingresos no se van a moldar a la posibilidad de adaptarse a ese sistema. Porque acá es una cuestión. Si nosotros no resolvemos de fondo la cuestión inflacionaria, pura y exclusiva, y sobre todo que se da en los alimentos, lo demás no tiene mucho sentido, porque en la diaria a vos no te permite planificar nada a lo otro. Porque vos me puedes de última vez decir, mira, no cambio el auto ese año, lo cambio el año que viene. Pero al menos sigo pagando la cuota, sigo pagando la inversión. Ahora, ¿cuántos tomadores de crédito hipotecario crees que puede llegar a haber de esta forma? ¿Cuántos sueños de la casa propia puede llegar a haber? Y en ese tipo de cosas me paro en el de 20, en el de 30. También hay una cuestión, que nosotros venimos observando los estudios. No empezamos a ver que ya aparece, en gran parte de la sociedad, el bendito sueño de la casa propia, el trabajo para jubilarte, ahora somos todos bastante multitasking, no hay una idea de planificación familiar prolongada en el tiempo. Entonces también hay un cambio generacional social, que sí lo interpreta el grupo de los libertarios, y que se ancla ahí, y que ojo, que ese grupo hoy ya representa el 40% de la población. Buen dato, un dato muy interesante. Con Jorge Boronio, estamos hablando de analista político, en principio del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, que se implementó, se implementa a partir del día de hoy, se pone en práctica, y a partir de acá hay que hacer el análisis de lo que vaya funcionando. Para redondear, ¿qué opinión te merece la ley Omnibus? Bueno, ¿cómo ves que se puede llegar a desarrollar en el Congreso? Ahí ya sí me parece que el Cámara de Diputados va a empezar a jugar un poco más, y me parece que ahí puede llegar a haber un poco más de tensión. ¿O no? ¿Qué lectura haces? Sí, creo que puede ser dos cosas. O la ley Omnibus es un mecanismo de distracción para entretener a todo el grupo de los congresales, y de los representantes, de alguna forma decirle, yo le tengo que exigir algo, porque la verdad que necesito esto. No como un mecanismo de negociación, sino como justamente, como que tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque su trabajo es legislar, y en este esquema hay cosas que revisar y son de tinte profundo. Donde ya, bueno, a ver, el DNU fue por todo. Sí. A un margen donde dicen, che, mira, todo esto no entra dentro de un DNU. Bueno, listo, lo mandamos adentro de una ley de Omnibus. Una ley de Omnibus. Dentro de esa ley de Omnibus, que hay cosas que están en el DNU y hay cosas que no, ¿no? Y encima son larguísimas, es un tratamiento maratónico, el que se le va a dar a eso, entre velocidad y poca profundidad. Y a partir de ahí, sí puede llegar a haber un margen de, digo, ahí de flexibilización y de respaldo de los legisladores, sobre todo, porque la representación provincial va a jugar mucho en ese esquema cuando los intereses son muy particulares en cada punto. Que a lo mejor, voy a decir, en general las van a aprobar, pero en particular no. ¿Y en qué? Y en lo que hay veces afecten mucho a los egos o a las cuestiones muy individuales de cada sector, ¿no? Ok, bueno, justamente la ley ómnibus, a diferencia del decreto en ese urgencia, se puede tratar diferenciado, ¿no? El decreto no es, o va entero o no va, y la ley, bueno, puede tratarse punto por punto, me parece que ahí, por ahí un poquito es donde se puede llegar a entrar un poco más con análisis a futuro. Jorge, te agradecemos muchísimo por esta charla, por esta información, te deseamos que cierres muy bien el año, que empieces muy bien el próximo, y bueno, ante cualquier eventualidad te volvemos a contactar para seguir dialogando un poco acerca de lo que está sucediendo con la política a nivel nacional, ¿sí? Por favor, a sus órdenes, la verdad que para mí es un placer, siempre que pueda participar y colaborar con algunas reflexiones, y también desearles un muy buen año, que es el 2024, y la verdad, invitar también a todos los ciudadanos a que tengamos un poquito de paciencia, porque también somos muy ansiosos en las resoluciones de cada día a día, y esto no es tan sencillo como parece, digo, ¿no? Así que bueno, por ahí vamos a tener que tener, aguantar un poquito más. Ok, muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo para todos, ¿eh? Hasta cualquier momento. Así pasó entonces en el analista político Jorge Borgognoni, analizamos el decreto de necesidad de urgencia que se implementa a partir del día de hoy y también parte de la ley Omnibus que se giró al Congreso de la Nación en el transcurso de esta semana.